Cuando va en Wing Chun, quiere ver a la gente, hasta en los combates de ring, etc., peleando así. Esta es nuestra guardia, pero hay etapas de aprenderla y etapas de usarla. Como en cualquier cosa, si tú muestras al contrario lo que vas a hacer, pues es peor para ti. Es decir, si yo al contrario le estoy diciendo que me voy a coger en el suelo, no me va a dejar. Entonces tendré que hacer pensar que le voy a pegar y luego me voy a coger en el suelo. Nuestra guardia empieza así, para que los principiantes hagan dos cosas. Una, las dos manos estén en la línea. Una después de otra. Las dos tengan pegada y no haya un desenfoque así, o un desenfoque así, o un hundimiento así, o un aquí. Entonces esto te ayuda mucho a centrar. Pero luego esto empieza desde aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esta misma guardia la tengo aquí. Pero cuando tengo un problema, vuelvo a ponerme así porque es mi guardia de referencia, ¿vale? Pero yo no estaré peleando así. Esto es de aprendiz. Luego se va aprendiendo aquí. Luego lo vas escondiendo, pero cada vez que tienes un problema, vuelves a la base. Entonces, no confundamos una guardia de enseñar en clase con una guardia de pelea y esperamos que el de la gente esté todo de la base. ¿Vale? Gracias.